Antes de iniciar con el video, les quiero hablar de Happy Colors. Happy Colors te trae variedad de artículos que puedes personalizar para cualquier ocasión, que sea para promocionar tu negocio. Happy Colors personaliza tus regalos, playeras, tazas, tazas viajeras, popsocket, mousepad, tarros nevados, sudaderos y más. Lo mejor es que lo hacen desde un artículo y tienen envíos a toda Guatemala. Publicidad exclusiva para Guatemala. En la descripción les dejo los enlaces de contacto. Happy Colors le da color a tus ideas. Maestro originario de Tazisco Santa Rosa, asume la presidencia e impulsa reformas en la educación, la seguridad social y la economía. El domingo 3 de septiembre llegó a Guatemala el pedagogo Juan José Arevalo Bermejo, candidato presidencial por los partidos Frente Popular Libertador y Renovación Nacional. Se encontraba en Argentina desde 1932, sobre todo a causa de la intolerancia del gobierno de Jorge Ubico. El presidente designado, Ponce Baides, planeaba su reelección y se produjeron varios sucesos de intimidación y represión contra opositores, grupos estudiantiles y obreros. Arevalo no era muy conocido en política, pero fue eso lo que le ayudó a ganar el apoyo ciudadano. Arevalo nació en Tazisco Santa Rosa, el 10 de septiembre de 1904. Hijo de Mariano Arevalo Bonilla y Elena Bermejo de Paz. Estudió magisterio en la Escuela Normal Central para Varones y ya en 1923 era docente a él mismo. Ganó una beca impulsada por el gobierno de Lázaro Chacón para enviar a profesores destacados a estudiar al extranjero. Juan José fue a Argentina. Chacón murió y el presidente Ubico no dio continuidad a sus iniciativas de transformación educativa. Recortó pensiones a los estudiantes becados. Arevalo regresó a Guatemala. El régimen dictatorial le causó fuerte descontento y tuvo que irse al exilio, de vuelta a Argentina. En 1934 se doctoró en filosofía y ciencias de la educación en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajaba como docente universitario cuando CAE ubico el 1 de julio de 1944 y lo llaman para ser candidato presidencial. Un mes y medio después de su retorno a Guatemala, el 18 de octubre, Arevalo teme por su vida a causa de la represión gubernamental y se refugia en la Embajada de México. El 20 de octubre, CAE Ponce y queda un triunvirato en el gobierno. Las elecciones programadas para el 17, 18 y 19 de diciembre de 1945 siguieron en pie. A pesar de la oposición del triunviro, Francisco Javier Arana, quien propuso suspenderlas. Arevalo ganó por abrumadura mayoría de 255.260 votos, más del 75%. Adrián Recinos tuvo 20.749 votos, Manuel María Herrera 11.062 votos y Guillermo Flores Avendaño 8.230. El 15 de marzo de 1945 quedó disuelta la asamblea que redactó la nueva constitución que sustituía a la de 1879. Ese mismo día, cobró vigencia la nueva Carta Magna y Arevalo recibió la banda presidencial. Tenía intenciones democráticas, pero en varias ocasiones suspendió garantías constitucionales a causa de amenazas de golpe de Estado. Designó como jefe de las Fuerzas Armadas a Francisco Javier Arana y a Jacobo Arbenz como ministro de Defensa. La autonomía municipal establecida en la Constitución sustituyó al régimen de intendencias impuesto por el dictador ubico. Además, se estableció la autonomía de la Universidad de San Carlos. Se permitió la libre organización de trabajadores. Se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se decretó el Código de Trabajo y se permitió el libre funcionamiento de nuevos partidos políticos. Sectores opositores calificaron de comunistas varios de los cambios impulsados por Arevalo por no convenir a sus intereses. Sin embargo, este nunca aceptó ni avaló tal ideología. Por el contrario, siempre condenó las acciones antidemocráticas del bloque soviético. La jerarquía católica conservadora presidida por el arzobispo Mariano Rosel Arellano no disimuló su descontento y el embajador Patterson fue disimuladamente hostil. Dentro de las políticas impulsadas por el gobierno de Arevalo estuvo la mejora educativa mediante la creación de las llamadas escuelas tipo federación, cuyo diseño arquitectónico integraba la actividad de aprendizaje teórico y práctico. Así también, se apoyó a jóvenes artistas para que pudieran obtener becas para estudiar en el extranjero. Se creó el Instituto de Antropología e Historia para el cuidado del patrimonio colonial y prehispánico. Se instituyeron la Orquesta Sinfónica Nacional y la Dirección General de Bellas Artes. Se creó la Escuela Normal Rural Pedro Molina y se crearon escuelas primarias nocturnas. Se otorgó autonomía al deporte y se emprendió el proyecto de la Ciudad Olímpica. Los precios del café favorecieron el desarrollo de las iniciativas arevalistas puesto que se habían recuperado notablemente. A pesar de todas las dificultades y sublevaciones, Arevalo consiguió concluir su periodo y entregó la presidencia al presidente electo, el coronel Jacobo Arben Guzmán, el 15 de marzo de 1951. Se radicó en Chile y Venezuela. En 1963, fue nuevamente proclamado candidato presidencial para las elecciones de noviembre, pero su entrada al país estaba vetada. El 1 de abril, se produce el golpe de estado del coronel Enrique Peralta Surdia. Se deroga la constitución y las elecciones se suspenden. Arevalo murió en 1990 y está sepultado en su natal, Tazisco. Eso fue todo por este video y espero que lo hayan disfrutado. ¿Ustedes creen que Arevalo ha sido el mejor presidente de la historia de Guatemala? Los leeré en los comentarios. Los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. La meta es llegar a los mil suscriptores y lo lograré con su ayuda. Nos vemos en un próximo video. Adiós.